Sí tiene más de tres. ¿Quieren que...? Mira. Les falta uno, ¿no? A ver, vamos a ver. Según ustedes, les falta uno, ¿verdad? Ahorita lo encuentro, tranquilo. Ahorita lo encuentro. Tú tranquilo, yo nervioso. Ahorita lo encuentro, amigo. Acá está, mira. Ya, listo. Le encontré. ¿Quién es otro? Acá. ¿Quieres otro? Ahí está. ¿Quieres otro? Oye, Camila, ¿qué está pasando? Oye, Camila, ¿y esos TikToks? Cuando los terminamos de hacer y veo que se mete a bañar. ¿Camila? Una mujer inteligente. No se pone triste. Se pone bonita. Lógica femenina. Listo. ¿Quieren más? ¿Quieren más? ¿Quieren más? ¿Quieren más? ¿Quieren más? ¡Gracias!